Despistó un motociclista y termina chocando. De frente, en su desesperación por doblar, se salva él. No se salva el vehículo. Digo, se salva de una muerte segura. Porque iba de frente contra otro vehículo. Patina. Queda la moto debajo del auto, miren. Y sigue rodando. Si no suelta la moto, se mata. Es muy simple. Si no suelta la moto, se mata. Resultaron, obviamente, algunas de las... Algunas de las personas ahí involucradas, muy asombradas. El motociclista se salvó. Tenía puesto el casco. Eso lo salvó también. Porque si no, daba la cabeza contra el pavimento. Esto fue la semana pasada. Cerca de las 9 de la mañana del jueves. Perdón, 9 de la noche del jueves. Se recibió un llamado a la central de emergencia 9-11. Dando cuenta de este siniestro vial. Lo contaron por teléfono. El choque quedó registrado en una de las 900 cámaras que el sistema de vigilancia tiene en la ciudad de Rosario. Se puede observar esta moto circulando por Junín. Y al tomar la curva de caseros, el motociclista pierde el control del vehículo. Esa es la curva. Y ahí está el impacto. A pesar de todo, el motociclista... Ileso. ¿Habrá aprendido la lección? ¿Habrá aprendido la lección? Ileso. Gracias.